El alcalde de Valledupar se reunió con jóvenes universitarios que apoyan el paro nacional. Bueno, para nosotros como organización sindical nos parece fundamental que el alcalde está abriendo estos espacios para los gremios en aras de dialogar y acordar cosas para el magisterio de Valledupar y obviamente lo que tiene que ver con el sector educativo. Creo que ha sido una reunión muy productiva donde los estudiantes que hicieron actos de presencia le plantearon al alcalde algunas preocupaciones sobre el tema de las marchas, de las inquietudes que tiene. El alcalde fue receptivo, planteó también algunas preocupaciones que él tiene acerca del orden público en la ciudad. Se hicieron sugerencias, acompañamientos de organismos defensores de derechos humanos, de entidades como la personería, como la Defensoría del Pueblo, darle un menor manejo al tema de la presencia del ESMAD. Solicitaron los estudiantes, el alcalde recepcionó esa solicitud y creo que en términos generales ha sido muy positivo esto, pero hay que insistir en el diálogo, hay que seguir hablando. Deben venir los demás sectores que no hicieron acto de presencia por parte de los estudiantes y los otros sectores que también están en la protesta, como los profesores, como las personas que están interesadas en esto. Y hay algo que todos compartimos, estudiantes, institución. Rechazo contundente a los actos vandálicos. Nadie está de acuerdo con eso y todos los estamos rechazando. La verdad agradezco que se abran estos espacios de diálogo que me parecen tan importantes. Me parece que es necesario hacer cada vez más espacios como este, atendiendo sobre todo a los jóvenes que están en estos momentos impulsando las movilizaciones. Creo que la jornada ha sido favorable en cuanto a que se han presentado una visibilización de que la protesta ha sido pacífica, de la necesidad de estrechar lazos, de estrechar espacios para presentar los pliegos y sobre todo de hacer garantías de derechos humanos y a las personas movilizantes. Pero creo que es importantísimo que cada vez haya más personas, cada vez haya más espacios y sobre todo del comité que está impulsando estas movilizaciones y que hace parte del Comité del Parque. Me parece fundamental, pero además como joven creo que es necesario que la administración se abra a los jóvenes. Me parece que es fundamental para generar un mejor municipio, un mejor departamento y sobre todo para salir de esta coyuntura tan problemática como tenemos. Pienso que el balance ha sido positivo porque se nos ha abierto a nosotros estudiantes de manera directa un diálogo con el alcalde para poder decirle al municipio que nosotros como estudiantes no estamos de acuerdo ni estamos instigando en ningún momento el vandalismo. Las marchas pacíficas sí, por muchos derechos que estamos exigiendo a nivel nacional, pero exigimos que estas marchas sean completamente pacíficas y pudimos concretar el acompañamiento de la policía para asegurar nuestra valga de redundancia y seguridad y pedir que los vándalos sean identificados porque no nos representan y queremos dejar en claro que no hacen parte de nosotros. Hemos podido hacerlo hoy con este espacio. Ricardo Rojas Osorio Especialista en Moda Masculina y Femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y Elegancia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.